Dios les bendiga, mis hermanos, pues una actualización rapidita en tres puntos sobre la iniciativa del capítulo de culpas. Dado que he estado intentando contactar a las personas que mencioné en el video de invitación, inclusive a algunas personas que se me pasó y no las mencioné, pero ya las he contactado como, por ejemplo, Fernando Casanova, etc. Parece que no quedó muy claro el concepto. ¿Va? Los máximo tres minutitos del mea culpa que van a hacer es de faltas personales y dejé abierto al fluido del Espíritu Santo en ustedes. Si de solamente el foro público o del foro privado o algo mixto, porque entiendo que ciertamente del foro privado puede haber mucha materia de pecado mortal que es propiamente más para llevarlo a la confesión. Aun cuando resalto que en los primeros siglos la confesión era pública. Pero esto es a libertad. Pero creo que lo mínimo, mínimo, mínimo sería pedir perdón por las faltas y las fallas que hemos tenido públicas como tal en nuestro liderazgo, en nuestro ministerio, etc. Entonces ese punto lo quería afirmar, acentuar, subrayar. La segunda cosa, lamentablemente varios de los líderes mencionados, pues no han aceptado como tal. ¿Va? Eso habla mucho también para después darnos un tiempo de discernimiento como diagnóstico. Si solamente los males de la iglesia y del mundo vienen a partir de agentes ajenos o que verdaderamente, ante la actitud de no aceptación, muestra que realmente el primer sip al cáncer lo estamos llevando nosotros y quizá no nos estamos dando cuenta. Pero bueno, eso es punto y aparte. Y yo mencioné en el video que si no tenía una respuesta favorable de las personas mencionadas, pues ahora sí como en la parábola saldría a las calles a invitar a, como dice la escritura, a lisiados, a pobres, a todo mundo en este sentido. Este, todo mundo en este sentido, yo quiero invitar a aquellos que realmente tengan una iniciativa, aunque no sean tan, tan, tan famosos, pero que tengan medianamente ya una iniciativa de evangelización bien realizada. Este, pues voy abriendo el campo a ellos. Ya algunos de los que yo mencioné en el video sí han aceptado, dado que muchos de los que mencionados no están aceptando, pues voy abriendo un poquito y las condiciones vayan a verlas en el primer video que lo dejo en la descripción o en el primer comentario. Y la tercera cosa o la tercera actualización es de que voy a abrir, no sé si va a ser hoy a más, más, más noche o dentro de unas horas. Hoy tengo que dar una charla, saben que estoy de misión. O el mismo jueves, muy tempranito, para que me ayuden a mi mea culpa. Es decir, todas aquellas personas que entienden que yo tendría que pedir perdón por cuestiones concretas, que he fallado, etcétera, etcétera, que me las dejen saber, que me las dejen saber. Pero entonces nada más les digo, pónganse alerta para cuando vean el live de, yo creo que le pondré algo como ayuda para mi mea culpa, una cosa de esas, y este, y se puedan conectar. Hubiera dicho que también podrían dejarlas aquí en los comentarios, pero muchas de esas personas posiblemente han sido bloqueadas, va. Entonces en el live, saben que en Twitch, cuando me conecto, este, entre ellos Twitch, ahí están abiertos, creo que no me ha sido bloqueado una persona como tal, pero este, pero aquellos que han sido bloqueados por YouTube y que no me pueden contactar por ahí, o me pueden contactar por Telegram, y me dicen concretamente de qué yo tendría que pedir perdón. Sean muy concretos y específicos, o sea, no generales, porque eres soberbio, evidentemente no me cae duda que sigas soberbio, pero en qué momento concreto ves la soberbia, y eso me ayudaría mucho también para, además de mi propio examen de conciencia, para mi mea culpa, favorecerme de la perspectiva de ustedes. Bueno, ahí lo dejo, que Dios les bendiga, y sigan encomendando esta iniciativa para que se haga lo que Dios quiera. Dios les bendiga.